¡Suscríbete! 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 Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada El sonido de amor ya no espera enamorar Ella no se sorvía de las cosas importantes La mentira no espera ya sin miedo toda la vida La gente de amor se está pivotando Ella no se está pivotando Se que me refiere a Dieu La gente de amor se está pivotando Se que me refiere�� se más de un壓en La gente deには, ya no se ne after기를 ...ueno como guardando la sombra... ...y cuando estabaupunso... ...que dede la rosa... ...que la conductora en su vientre... ...mas importa, que me llenara el cuenjo... ...y cuando estaba���nos... ...y cuando estaba solventando la sombra... ...y arriba las mujeres... ...se sube mal bonito... ¡Gracias!